Hola, soy Roberto Enríquez, soy actor y me han pedido que os diga cuál es mi, elija un lugar de Andalucía preferido. Si tengo que quedarme con uno, me voy a quedar con Cádiz, con El Palmar, porque esa playa en estado ahí puro, tan salvaje, me maravilla. Me maravilla la gente que es originaria de allí y toda la gente, o casi toda la gente que va a disfrutar de ese sitio. Pero vamos, sinceramente esto es una misión imposible, quedarse solo con un rincón de Andalucía. Pero bueno, elijo El Palmar.